Y una vez más, Ecuador es sometido a noches de terror por bandas criminales cuando un gobernante busca someterlas. Quieren que se les permita tener al país en constante asedio, día y noche, con robos, secuestros, sicariatos, vacunas, etc. Tal parece que llegó la hora de que en el tema de seguridad, las organizaciones políticas depongan actitudes, no que se conviertan en bloqueo y aporte. Por el momento, el presidente ha decretado estado de excepción para movilizar a toda la fuerza pública. Ese es el marco legal vigente con el que se cuenta. Y desde la Asamblea, también debe haber una movilización que contribuya a la unidad, pero eso está por verse. Lenin. Fernando, Samantha, buenos días y le damos los buenos días también a Vicente Tallano, uno de los rostros más visibles del Partido Social Cristiano. Asambleista, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, buenos días, gracias por la invitación. Un saludo para los televidentes. Usted ayer expresaba, 5 de la tarde más o menos en redes sociales, dudas sobre la declaratoria del estado de excepción, dudas sobre si esta declaratoria, si este decreto iba a generar resultados positivos. ¿Por qué lo exponía así? Lenin, un precedente sencillo. Ante situaciones prácticamente similares en el gobierno anterior, alrededor de 11 estados de excepción en materia de seguridad. Y aquí lo importante es entender que el estado de excepción es una herramienta legítima, pero no puede ser la única acción. Esto se tiene que complementar con algo que es fundamental. Es momento de utilizar la mano de hierro en contra del crimen organizado. Tenemos una ley que garantiza el uso progresivo de la fuerza. Existe en este momento un estado de excepción, pero fundamentalmente el respaldo del país entero en este momento, porque en este momento tenemos que escoger o el país o el crimen. Sí, porque decir que como los anteriores decretos de excepción no funcionaron en el gobierno de Guillermo Lazo o en otros, bueno, pues, un argumento similar y falaz, se lo digo con todo respeto, asambleísta, sería decir que las anteriores asambleas, pues, no han funcionado, que han sido un desastre y que, por ende, la de ahora también va a ir por el mismo camino. Lenin, precisamente por esto esta aclaración, y creo que es necesario llegar a lo mismo. Creo que todos nos hemos levantado y hemos podido ver lo que sucedió en la noche y madrugada en el país. No hay otro camino que mano dure en contra de la delincuencia, que el país se junte, que aquí cada quien, cada institución pública y cada función del Estado cumpla su rol. ¿Qué significa mano dura? Bueno, definitivamente, primero, que dentro de la estrategia pública de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, sobre todo las divisiones especializadas, se tome el control de las calles y, fundamentalmente, de los centros penitenciarios. Pero vamos a lo siguiente, no puede existir temor en cuanto a que la fuerza pública actúe, Lenin. Hoy tenemos un marco jurídico claro que va a amparar aquello y tiene que sentirse esa contundencia por parte del Estado Central. Porque aquí no cabe otro camino. Sin duda alguna, tenemos que cuidar la vida y precautelar los bienes públicos y también la vida y los bienes de todos nosotros. Debe sentirse esa contundencia por parte del gobierno central, señala usted, pero ¿qué pasa con el primer poder del Estado? ¿Dónde quedan las organizaciones políticas, los representantes del pueblo? ¿Van ustedes a respaldar esa mano dura que le piden al gobierno? Definitivamente, Lenin. El punto de partida es que el Estado, y entiéndase el gobierno, para atravesar esta situación necesita respaldo. Y en la Asamblea Nacional, más allá de coincidencias o diferencias, existe gobernabilidad. Por otro lado, en este sentido no hay otro camino que respaldar las actuaciones de la fuerza pública, porque eso es lo único que tenemos que hacer en este momento, en vestir con contundencia el crimen organizado. ¿Sacar a los líderes de las mafias de sus zonas de confort, buscar una adecuación rápida de la legislación para contar con más herramientas en el combate a las organizaciones criminales? ¿Ustedes lo entienden como pasos hacia adelante en busca de un nuevo estadio? Sin duda, no es ese todo el camino a recorrer, pero hay que empezar por algo. Lenin, la suma de acciones nos va a permitir tomar el control y lograr el gran objetivo de devolver letra y seguridad a la ciudadanía. ¿Qué estamos haciendo desde la Asamblea Nacional? Lo que nos corresponde dentro de nuestra competencia, llevar adelante una reforma penal puntual en el menor tiempo posible. En la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, en este momento, se están debatiendo 42 proyectos de reforma unificados. Los tiempos nos llevan a que a finales del mes de enero o los primeros días del mes de febrero vamos a tener en el Pleno la discusión en segundo debate. Esto nos va a permitir generar insumos y esto tiene que complementarse con las acciones en la fuerza pública y sin duda alguna con la decisión de actuar con contundencia en contra de la delincuencia. Eso tiene el respaldo de la Asamblea y tiene el respaldo del país. Estoy absolutamente seguro. ¿Enero o febrero? Sí, finales de enero, mediados de febrero, podemos tener ya la inclusive aprobada, no discutida esta reforma penal. Ok, aprobada. ¿Y podrían incluirse allí quizás algunos de los temas que está planteando el presidente de la República? Prácticamente todos los temas, en materia de endurecimiento de penas, en materia de que no se acojan a beneficios penitenciarios, el poder resolver ciertas particularidades procesales que en la práctica son utilizados por delincuentes para recuperar su libertad a pesar de estar sentenciados, están siendo discutidos en este momento en la Comisión de Justicia. ¿Y por qué no se sientan entonces, si hay gobernabilidad, y si están dispuestos ustedes también a rimar el hombro en esta lucha contra la criminalidad, por qué no se sientan a conversar con el presidente Novoa y le dicen, presidente, mire, esto que usted está planteando aquí, nosotros hasta finales de enero, principios de febrero, ya lo vamos a tener aprobado. Sáquelo de su consulta porque ya no va a ser necesario. Y mantenga las preguntas porque quiera mantener y si quiere incluya otras. Bueno, aquí una necesaria precisión, Lenin. Todos nos asombramos con el contenido y con la presentación de la pregunta. Un breve antecedente. Días antes de que el presidente envíe la consulta popular, nosotros como bancada legislativa hicimos un pronunciamiento en relación a los temas importantes que creemos deben ser parte de una reforma constitucional. Inclusive le hicimos llegar al propio presidente, vía escrita, cuáles eran nuestras observaciones en relación a los posibles textos. Esto es una consulta popular. Más allá de que las preguntas fueron enviadas y es un tema consumado, nosotros lo hemos dicho. Desde la bancada de las seis estamos proponiendo una reforma complementaria. ¿Y por qué? Y es importante esto, Lenin. El 21 de diciembre del año pasado, el 2023, la Asamblea aprobó una reforma parcial a la Constitución. ¿Para qué? Para que las Fuerzas Armadas, precisamente en situaciones como las que estamos viviendo, puedan actuar de manera complementaria bajo la dirección del presidente y cumpliendo ciertos parámetros. ¿De acuerdo? Eso es importante. Y eso igual nos iba a llevar a un proceso de consulta al ciudadano para ratificar o no esta reforma parcial. El presidente decide enviar las preguntas, se suma. ¿Y cuál es la tesis nuestra? Sin duda. Es importante y respetamos el hecho de pretender apuntalar la seguridad y el rol de la fuerza pública. Pero tenemos que aprovechar esta consulta también para preguntar otros temas que siguen siendo importantes, cómo garantizar inversión, cómo poder ir, por ejemplo, a destrabar la prohibición constitucional del trabajo por horas y otros temas en materia de productividad que también sirvan. Y algunos de ellos también se los ha incorporado en las nuevas preguntas. Ahora, vemos que en el segundo paquete de preguntas, las preguntas enviadas el día de ayer, existen dos preguntas que coinciden con esta tesis nuestra. El tema de eliminar la prohibición en el arbitraje internacional para verdaderamente darle seguridad jurídica a un inversor. Usted no le puede decirle a un inversor, hey, ven al Ecuador y yo soy juez y parte, si tenemos una diferencia. Y por otro lado, la eliminación de la prohibición constitucional que nos permita ir con contrato, con afiliación a la seguridad social a tener un régimen por horas. Ahora, volvamos al tema de la lucha contra la inseguridad. Usted dice, nosotros estamos allí, arrimando el hombro, trabajando por carriles paralelos junto al gobierno para cambiar esta situación complicada que vive el país. Sin embargo, en medio de toda esta situación y conociendo el grado de descomposición del Estado, que ha sido evidenciado por el caso Metástasis, ¿no se les ocurre otra forma de aportar en medio de la crisis que convocar a la Comisión de Justicia, a la ministra de Gobierno, al director del SNAI, a propósito de la fuga de alias Fito? ¿Eso en qué aporta? Para resolver la crisis que estamos atravesando, el país necesita, Lenin, acción y necesita información. Y sin duda alguna, que el preso más importante que se encontraba en custodia del Estado se escape y que el país no tenga una línea clara y una explicación clara. Y fundamentalmente, la comparecencia pasa para luego exigir rectificaciones, porque alguien tiene que obviamente ser responsabilizado por aquello que pasó. Se están diciendo muchísimas cosas y ni siquiera existe una versión oficial y formal en ese sentido. Desde nuestra competencia, ese es el llamado, precisamente para que el país reciba explicaciones claras. Y no solo estamos hablando de Fito, estamos hablando también probablemente de más de una docena de privados de libertad peligrosos que también escaparon. Simplemente darle certezas al país. Usted preside la Comisión de Justicia y dice... Soy integrante, no la presido. Ok, es integrante de la Comisión de Justicia, pero sin duda es uno de los legisladores más experimentados dentro de esa comisión y están allí tratando el tema de las reformas al COIP. Pero eso va a ser hacia adelante. En este tiempo, ¿cuál ha sido su aporte? Bueno, hay un tema que es claro. Nosotros necesitamos no solo que las instituciones funcionen, sino que la norma cierre cualquier posibilidad que beneficie o pueda beneficiar a un delincuente. Nosotros tenemos más o menos 38 días en funciones desde que se instaló la Asamblea Nacional e inmediatamente dijimos la prioridad es seguridad y esa reforma se está procesando en el menor tiempo posible para eso, Lenin, para generar un aporte fundamentalmente a los operadores de justicia. Viene la segunda parte que es importante a mi juicio. No solo esto debe ser tratado desde una reforma legal. El problema está en las instituciones, el problema está en las personas que aplican la ley. Y es allí cuando desde una fiscalización responsable en materia de justicia, también la Asamblea Nacional puede aportar a que se corrijan todas las desfachateces y las situaciones que se están dando en la falta de gestión procesal o en decisiones absurdas que al final del día cierran filas en beneficio del crimen organizado. ¿Cómo? ¿Contribuir cómo? Bueno, primero, marcar el paso con presentación permanente de estadística. Si llega, por ejemplo, una detención por delito flagrante, como pasa, por ejemplo, con los guías penitenciarios vinculados con la fuga de Fito, ¿por qué en lugar de haber recibido una prisión preventiva simplemente se fueron a la casa? Eso no puede suceder. Esos jueces y esos fiscales, que no son todos, que pierdan el camino, tienen que ser sancionados. Y si no lo hace el Consejo de la Judicatura, tiene que señalarlo a la Asamblea. ¿Para qué? ¿Para qué? Y sí, con independencia de funciones se aplica el procedimiento disciplinario. El nuevo paquete de preguntas que ha remitido el presidente Novoa incluye el tema de la extradición. ¿Lo respaldan? Definitivamente. No hay otro camino que respaldarlo. Lo decimos. En este segundo paquete, creo que en cuanto a la forma y reacción de las preguntas, hay un mejor estilo en el tema de fondo en relación con las primeras preguntas. Y no hay otro camino que aprobar y respaldar todo aquello, Lenin, que reitero, sirva como un instrumento para, dentro de un verdadero plan de trabajo, enfrentar la crisis que estamos viviendo. Cuando dicen no hay otro camino, ¿es porque no están convencidos y porque por descarte hay que respaldar el tema de la extradición? En lo absoluto, porque es una herramienta válida, es una herramienta legítima que hoy no es posible aplicarla en función de la restricción constitucional, ya que ha sido preguntada, ha sido presentada, obviamente hay que esperar que la Corte lo tramite y si eso luego llega a ser aprobado, pues no solo nuestra bancada legislativa, estoy seguro que el país entero la va a respaldar. Pero cuando lo presentó Guillermo Lazo no les parecía tan buena cosa. Bueno, creo que aquí vamos a hablar un poquito de política y hay que hacer diferencias de quién vienen las cosas y en qué momento. Lazo en uno de los peores momentos de su gestión, hablando índices de popularidad, se atreve a presentar aquello y lo junta con un proceso electoral. Ahí hay una práctica que es clara, no puede juntar dos temas importantes y Lazo cometió el error de hacerlo. Bueno, pero hubiera sido un ejercicio políticamente responsable y de ética pura el decir, señores, señor Lazo, no le respaldamos la consulta porque estamos en contra de ustedes. Independientemente de si los temas son o no importantes, trascendentes para el país, lo rechazamos por rechazo a ustedes. Y eso no lo hicieron. Bueno, Lenin, sin duda alguna, eso es cosa juzgada y lo importante es enfrentar el presente. Y si esa, que es una propuesta ya real, es aprobada y va a ser un insumo que necesariamente va a utilizarse para poder combatir el crimen organizado, pues adelante. Ahora, el presidente Novoa incluye dos de los temas que ustedes habían planteado. Usted ha señalado ya, ha recordado ya, el tema de los tratados de inversión y también el tema del contrato por horas. Pero no está lo de los transgénicos, ni lo de las asignaciones directas a los GATS. Tampoco está el tema de la desaparición del Consejo de la Judicatura, ni del Consejo de Participación Ciudadana, ni el control que quieren ustedes ejercer sobre los jueces de la Corte Constitucional. ¿Van a insistir en plantear, en proponer este paquete de reformas constitucionales o ya no es el momento? Sí, hay dos temas y dos grandes bloques. Hablando de las rentas de los GATS, ya se encuentra en trámite en la Asamblea una propuesta presentada, de hecho, por el legislador Henry Kronflin en el periodo pasado, que busca garantizar que de manera automática los GATS reciban sus recursos y obviamente no vivir la complicación que estamos viviendo el día de hoy. ¿No es el presidente Novoa el único que propone cosas que ya están en trámite y ustedes también lo hacen? Bueno, es un tema, y lo hemos dicho, no es un tema de reforma constitucional. Para nosotros es una insistencia de la agenda legislativa que debe ser presentada en los próximos días, porque es un tema propuesto por el bloque, que se ha venido trabajando, que ya ha evacuado las etapas de la tramitología de un proceso legal y que está listo para continuar. Y los otros, que son parte de una propuesta complementaria de reforma constitucional, nosotros estamos trabajando ya los textos con nuestros equipos jurídicos, de hecho, yo estoy encabezando esa discusión para poderla presentar de manera complementaria. Entendiendo algo, Lenin, que esta consulta del presidente tiene un tratamiento porque la iniciativa es del presidente y, de hecho, la Corte tiene en tiempos claramente marcados. La reforma parcial a la Constitución por iniciativa legislativa tiene otro tratamiento y otros temas largos, pero eso no implica que no podamos presentarlo y que se empiece a procesar para que en un futuro inmediato estas reformas puedan ser incorporadas y sirvan para productividad, generación de empleo y otras temáticas. Permítame una digresión breve a propósito del tema que hoy van a tratar en la Asamblea Nacional, este proyecto de ley urgente de competitividad energética. ¿Los votos del Partido Social Cristiano van a estar allí respaldando la propuesta del Ejecutivo? Sí, Lenin, estamos convocados a sesión el día de mañana, en la tarde, para discutir esta temática. Lo hemos dicho, el presidente tiene una iniciativa y nosotros la hemos respaldado. Generar condiciones para ir resolviendo problemas. ¿Y qué es lo que busca esta ley? Generar apertura para comercializar en bloque de compra de energía, para hacer atractiva la inversión, no solo en energía tradicional, sino en nuevas modalidades. Toca temáticas al umbrado público, con donación de deudas. Lo importante es generar los insumos. Ahora, lo que debe suceder es que esto se ponga en práctica inmediatamente. Ahora sí, la última. ¿La alianza legislativa con el Ejecutivo está viva? Bueno, hay un acuerdo para que la Asamblea y el país tengan gobernabilidad y eso tiene que seguir vivo más aún en las circunstancias de hoy. Cuando tengamos que discrepar, como lo hemos hecho de suyo, Lenin, lo vamos a hacer. Lo importante es que la Asamblea tiene absolutamente claro el norte. Hay que aportar, hay que trabajar y hay que sumarnos como país a proponer soluciones. ¿Se pueden unir más sectores? ¿Se puede pensar, no sé, iba a decir ilusoriamente, pero no, ¿se puede pensar en realidad asambleísta en una unidad del país en momentos difíciles como estos de la academia, de la sociedad civil, de los gremios, de los políticos, del Ejecutivo? Sí, definitivamente, Lenin. No solo que se lo debe de pensar, se tiene que practicar y de una u otra manera se ha ido generando. Porque, por ejemplo, si revisamos algunas votaciones en el Legislativo, cuentan con más de 100 votos. Y eso implica que hay ahí conjunción de voluntades de muchas bancadas legislativas. Y ahora, en este tema, que nos ha concertado a muchos a discutir, a opinar, algunos más, algunos acertados o tal vez equivocados, me refiero a las preguntas de la consulta popular, es importante, es un gran punto de partida, porque, como lo dije al inicio de esta entrevista, Lenin, es momento de juntarnos como país, de respaldar la mano dura que se tiene que ejecutar en contra del crimen organizado. Vicente Tallano, asambleísta del Partido Social Cristiano, gracias, asambleísta. A usted, Lenin. Nos voy aquí, en contacto directo.